Música 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 Me quedo mirando a mi salida y me quedo con tinta tantito, tantito. Música Música Mira, chocho, los esos son la familia del tío. ¿Sabes? Y ahora no vas a cantar porque estás acojonadita, acojonadita Vamos, que sabéis de quién es la sangre, ¿no? Pues esto es algo así, tan bonito como naturalmente.